¡Gracias! 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 Bon dia a tots i totes, pares, mares, amics, profes... Gràcies per estar aquí i acompanyar-nos en aquest dia tan especial para los altres. Com tots els anys, avui és un dia en que no és absurede si se'ns alegria per acabar amb el tema de la terràvida, o del llibre per desarrerir molts moments i vidècies que han passat en aquestaximitat. A hoy donen personalizada una etapa de la nuestra vida y así van millas cualificaciones o pichos en tancar una de las nuestras patinas Prendisad un canto en el no llegar pero que algún día volen tornar y fernos una visita Anemad a donar paso por un brillo y dedicarme más parabéns a los profesores que empinan a los profesores ¡Gracias! 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 ¡Buen día! Hay muchos años que hemos estado viniendo a la clase día sí y día también. ¿Por qué? Os preguntaremos. Cada día entremos en un buen día, señor Collón, buen día, Marcos, un buen mesprado, que es deía cuando nos agrada bien, y un buen cap de semana, que es deía cada divendres. Por todo eso y más, que tan solo vosotros lo sabemos, te doyemos las gracias a Maricarme y por carlos gritos y por eso no es una persona que se llama Maricarme y está aquí. ¡Gracias! 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 que te sientes mal o estás rayado por cualquier motivo, pero cuando te pase, eso, ahí estará Clara esperándote un suplicito para darte un abrazo sincero e intentar ayudarte de corazón en todo lo que pueda, aunque haya de pasarse una clase entera. Ahora te decimos con toda sinceridad, gracias por todas esas veces que has estado ahí con nosotros. Gracias.